¿Creen que Rusia podrá volver a la luna? Noticia flash de Estados Unidos y del mundo. Amigos, hoy les quiero hablar de una noticia que me ha dejado alucinado. Resulta que los rusos han intentado volver a la luna después de casi medio siglo, pero les ha salido el tiro por la culata. Pues resulta que la nave espacial Luna-25, que tenía que aterrizar en el polo sur lunar y tomar muestras, se ha estrellado contra la superficie y se ha hecho añicos. Menudo fracaso. Amigos, parece que todo iba bien hasta que la nave entró en órbita y se descontroló. La agencia espacial rusa, Roscosmos, perdió el contacto con ella y no pudo evitar el desastre. Según dicen, hubo una situación anormal que impidió realizar la maniobra según lo previsto. Vamos, que algo falló y no supieron arreglarlo. La verdad es que me da pena por los rusos, porque llevaban mucho tiempo preparando esta misión y habían invertido mucho dinero y esfuerzo. Además, habían enviado unas imágenes espectaculares de la luna a la Tierra. Pero bueno, supongo que estas cosas pasan en el espacio. No es fácil explorar el universo. Pero dime tú. ¿Qué opinas? Yo creo que este accidente es un duro golpe para las aspiraciones lunares de Rusia, que llevaba décadas sin enviar una sonda a nuestro satélite natural. La última vez fue en 1976, cuando la luna 24 recogió algunas rocas y regresó a la Tierra. Desde entonces, Rusia se había quedado atrás en la carrera espacial, mientras que otros países como Estados Unidos, China o India habían logrado avances importantes. La misión Luna 25 tenía como objetivo estudiar el polo surlunar, una zona de gran interés científico por su potencial para albergar agua congelada y otros recursos. Además, pretendía ser el primer paso de un ambicioso programa de exploración lunar que incluía otras tres misiones, Luna 26, Luna 27 y Luna 28. Estas sondas tenían previsto orbitar la luna, aterrizar en su superficie y traer muestras a la Tierra. Sin embargo, ahora todo eso está en el aire. Roscosmos tendrá que investigar las causas del fallo y determinar si puede recuperar alguna parte de la nave o si tiene que empezar de cero. También tendrá que evaluar el impacto económico y político de este revés, ya que Rusia se enfrenta a una creciente competencia en el espacio por parte de otras potencias y empresas privadas. En fin, amigos, espero que les haya gustado esta noticia. Les invito a dejar sus comentarios y opiniones al respecto. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Creen que los rusos volverán a intentarlo? ¿O se rendirán y dejarán el camino libre a Estados Unidos? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y hasta la próxima, amigos. Un abrazo para todos.